El arte del pintor italiano Caravaggio se encuentra en México a través de la exposición Caravaggio, una obra, un legado en el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México. La muestra exhibe la Buena Aventura, proveniente de los Museos Capitolinos de Roma, a la que acompañan 16 piezas del acervo nacional y una instalación multisensorial titulada Caravaggio Experience, la cual permite explorar 57 de las pinturas más conocidas del artista. Uno de los objetivos de esta muestra es que los visitantes indaguen el legado tenebrista en la pintura europea y novohispana propuesto y difundido por Miguel Ángelo Merisi, nombre original de Caravaggio. Bajo la curaduría de Abraham Villavicencio y Alive Piliado, la exhibición tiene la intención de comprender el desarrollo inicial de este pintor y su primer acercamiento al claro oscuro, una de las características en la plástica. La muestra presenta un primer núcleo titulado, De Italia a México, el legado de Caravaggio, en el que se hace hincapié en la herencia artística y la apropiación del caravallismo en Europa y su tránsito hacia México. Como un segundo segmento se encuentran las innovaciones estéticas, naturalismo, tenebrismo y teatralidad, en el cual se revelan los recursos plásticos del artista adoptados por pintores novohispanos y mexicanos. Y como último apartado está la exhibición de La Buenaventura, una de las pinturas clave para entender el desarrollo inicial del artista. La obra estará expuesta a partir del 22 de febrero y hasta el 20 de mayo, mientras que la instalación podrá disfrutarse hasta el 1 de julio del presente año. Con información de Manuel Bello e imágenes de Eric Gómez, Notimex.